Yo pensaba que, yo por ahí uno reniega con los hijos, me dijo, bueno, un día sin bañar, dice, no, no quiero bañarme. Y bueno, hay problemas mayores. Hay problemas mayores. Hay problemas mayores con el baño. Sí, o la mole, mole, que le gusta el agua. Viste que siempre le decimos, no, te tenés que bañar. Y él dice, bueno, me baño una vez a la semana. Pero Fabio se baña los miércoles. Claro. Hay casos más graves. No es el caso de este hombre iraní, que hace 60 años, cuando tenía 20, hizo una promesa y dijo, nunca más me baño. No, en serio. No. Y lleva 60 años sin bañarse. Mal, a mí. No. Si usted es un poco impresionable, no mire las imágenes, pero así quedaría uno si no se bañara durante 60 años. No. Mirarle las manos. Tiene la piel toda escamada y tanta suciedad que dicen que es difícil mirarlo a los ojos, de la cantidad de suciedad que tiene alrededor de los ojos. Lo que llama la atención de los médicos es que tiene una salud perfecta. Nunca se enfermó de nada. No tiene ninguna enfermedad por la falta de higiene. Esa es la famosa bomba nuclear de Irán. Sí. Mirá vos, 60 años sin bañarse. No, no te cuento. A él te le hace levantar los brazos y... Chao, mi amor. Chao. No, no, no. Está claro. Mirá lo que es. Digo, la mole ve esto y no se baña más. No, no, no. Madre mía. 60 años sin bañarse. Digo... ¿Y por qué será? Así quedaríamos todos. Mirále las manos hinchadas. Es como... Pero todo eso son costras de mugre, de basura. ¿No? De falta de higiene que tiene. ¿Cómo? Más o menos, sí. No, es que la promesa de esto está... Nunca más se va a bañar, ¿no? Y capaz... Y te digo, capaz que no sé si se muere, pero capaz que se enfermaría, porque más toda esa capa que tiene encima lo debe hasta también proteger y volver inmune de todas las enfermedades. Lo van a enterrar en una maceta cuando se muere. No, va. Y pesito de tierra, ¿no? No, vaca, bueno, pero... Claro. Pero bueno, damos la atención como curiosidad, ¿no? Primero porque es un hecho insólito que está dando la vuelta al mundo. Es un recorrido. Porque nos muestra también cómo sería el paso del tiempo de un ser humano si no tiene los hábitos de higiene que corresponden, ¿no? Bueno. ¿Y por qué lado, no? Cuando venga la mole se lo mostramos. Así vea cómo se va a quedar. Claro. Le dicen el super cóndor. El tema es cóndor, ¿no? ¿Por qué le dicen cóndor? No, el tema... ¿Cómo le dicen? El tema del cóndor es insuperable el cóndor. ¿Y por el lugar donde vive, no? Porque vive en ese lugar así. Tiene mucho cóndor alrededor. Pero ahí es un hombre iraní. Sí, sí, pero hay mucho... Y hay cóndor ahí. Y en la zona donde viven los cóndor. Le dicen el apodo, es super cóndor. Ah, el apodo. Bueno. Bueno. Bueno.